¿Cómo les va, señores y señores? Muy buenas tardes. Muchos temas que platicar. México fue eliminado de la Copa de Naciones, iba granando y al final le sacó el partido Brasil. Pero en ese mismo escenario, en ese mismo lugar, se da una declaración bastante rara al respecto acerca de lo que es las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Que ayer, una buena investigación del diario Milenio, del diario La Afición, ha dado a conocer que se van a mudar al Estado de México. Y que, bueno, habrá una presentación, obviamente, con el gobernador Herubiel Ávila, etcétera. Pero van a dejar el centro de alto rendimiento, el famoso CENCAP, o Centro de Concentración, como le quieran llamar. Este que está en abril de Limán y periférico, el que lleva muchos, pero muchos años, enfrenta a la cita de Azteca prácticamente, que fue una donación del Milio Azcárraga Milmo. Ahora resulta que se lo está pidiendo, te lo hice de regreso a la federación. O sea, te doy, pero te quito. O sea, yo hago lo que se me pega, o sea, desde el que de ahí quita, con el diario se desquita. Sí, ya escucharemos al secretario general. Y lo del CAR, que sí, el centro de alto rendimiento, ese sí seguirá bajo el orden. Ese se lo dio Alejandro Burillo. Para cuando no, deportivamente no pudieron lograr mantenerse en la primera división, se fueron a la segunda división, al ascenso en aquel momento, con Manolo Lapuente, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Tienen que pagar por una promoción, no tenían dinero. Cinco millones de dólares. Toma el CAR. Y ya se quedaron con el CAR, que está muy bonito. Sí.